¿Qué es el tema de la equidad de género? Joana Televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, la posición de estos grupos feministas y de grupos que luchan por la igualdad de género es que este fallo realmente es excluyente. Pues ellos o ellas aseguran que se debe separar los dos géneros, es decir, los abogados, las abogadas, las estudiantes, los estudiantes y pues esto ha generado controversia. O sea, obviamente hay gente que se respalda en lo que determina la Real Academia de la Lengua y es que dice que los genéricos masculinos incluyen a todas las personas. Nosotros hablamos con especialistas y conocimos la opinión de la gente en las calles de la capital para saber qué piensan ellos, si se identifican como seres humanos o los y las por separado. Con este texto de inclusión en uno de sus fallos, la Corte Constitucional encendió una polémica en torno a si se debe usar la diferenciación de géneros para referirse a hombres y mujeres en una profesión. Psicólogos expertos en el tema de relaciones personales aseguran que lo estipulado por la Corte es acertado. Yo considero que no tiene nada que ver si se clasifica las mujeres o los hombres, se entiende en la Real Academia que es un conjunto. Entonces yo considero que no tendría ninguna incidencia siempre y cuando aprendamos a que la mejor forma es dentro de la cotidianidad a tratarnos con amor y con respeto. El fallo fue proferido por la Corte Constitucional en agosto del año pasado. Había pasado sin mayor trascendencia, pero al ser analizado por abogadas y feministas causó sin sabor. En este momento vemos que el enfoque de género ha tomado mucha fuerza y tiene que ser así, ya que vemos que la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera impresionante. Entonces todo aquello que exalta el género femenino, como que haga una diferenciación, me parece que está bien encaminado. De acuerdo con la RAE, en sustantivos genéricos que están en masculino, se designa a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Por eso para algunas mujeres esto no representa una exclusión. Es correcto decir, pues incluir en ese como artículo dos, tanto hombres como mujeres. Entonces pues para mí no hay ningún problema, pero no se refiere, generaliza con los que se pueden incluir tanto hombres como mujeres. Para los ciudadanos extranjeros que residen en el país, esto se trata de una identidad cultural y en una sociedad machista es necesaria la diferenciación. Es que depende del país, porque como en Alemania también hay como otras palabras por las mujeres y por los hombres. Y entonces, y ahí como la sociedad tiene como una igualidad, como muy bien. Y acá en un país tan machista, machismo, yo creo que está importante para tener como la diferencia. Si bien se trata de ahorrar palabras y ser incluyente, ya es determinación de los y las televidentes decidir si al hablar de los seres humanos se sienten identificados. ¡Gracias!